Firmes y hay aquí más gente que ame las lentejas, porque yo adoro las lentejas y podría comirlas varias veces a la semana, con hogadito, plátano, ay no sé, con tocino, en fin, la versión de hoy sé que nos va a encantar a todos. Viene el chef Dani Bastidas, que como siempre viene no solamente con ingredientes, recetas, sino con historias. Y hoy nos presenta una versión maravillosa de una cazuela de lentejas con costilla ahumada, así que bienvenidos, porque aquí empieza La Sartén por el Mango. Y miren, ¿quién está por acá? ¿Conteo, todo está? Claro, todo. Mis amplas, listo. Listo, saludo chef Dani Bastidas, ¿cómo está? Excelente. El día de hoy tenemos para ustedes cazuela típica de lentejas con costilla ahumada. Yo estoy viendo un montón de ingredientes. Primero, amo las recetas que uno puede hacer con lo que verdaderamente puede tener, puede encontrar en el supermercado, en la plaza, fácilmente puede estar en cualquier casa y resaltar esos sabores que han sido como tan cotidianos y tan sencillos y llevarlos a un plato inolvidable. Y a bajo costo. Que es importante, con lo caro que está todo, ¿sí o no? Para que tengan la oportunidad en todos los hogares allá de Colombia de preparar estas delicias a bajo costo. A bajo costo. Y esta es receta, de esa típica receta que uno dice, ay, las que hacía mi mamá, las que hacía mi abuelita, las que se casan y empiezan a cocinar también o se van a vivir solos y empiezan a cocinar. Dicen, ay, ¿cómo se harán las lentejas? Pues atención, hoy día el programa, cazuela de lentejas con costilla ahumada. Sí, cazuela típica de lentejas con costilla ahumada. Veamos los ingredientes en pantalla y comenzamos entonces a aprender en compañía de nuestro chef Dani Bastidas. Entonces vamos a usar una taza de lentejas, 300 gramos de costilla ahumada porcionada. Vamos a usar media taza de zanahorias cortadas en cubitos, media taza de papa capira, también cortada en cubos, media taza de papa criolla, cortadita también. Vamos a necesitar un poquito de agua. Una taza de puré de zanahoria, cucharadita de aceite, chorizo casero al gusto, comino, sal y pimienta al gusto. Para servir las lentejas, vamos a hacerla acompañando. Miren pues ustedes que estas lentejas de hoy son para hacerle fiesta. Chicharrón frito en cubos, carne en polvo, arroz blanco, plátano maduro frito en cubos, arepasada en cayana, por supuesto, maíz tierno, aguacate y salsa criolla. No, es como una bandeja, pero en vez de frijoles vamos a tener las lentejas. No, 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 no. Entonces, chef, todo suyo. Bueno, vamos a darle. Entonces, acá tenemos nuestro legendario aceite achotado. Vamos a utilizar un poquito de aceite achotado. Vamos a mezclar acá una parte técnica. Vamos a empezar por expansión. La costilla. Oiga cómo suena. Oiga, qué hermosura. Ese es el sonido que uno lo enamora. Esta es una costilla que ya la venden así. Sí, ya la venden o uno la puede ahumar con esas salsas de humo o ustedes allá en sus casas que tienen aún el fogón de leña le pueden hacer. Vamos a subirle un poco el fuego. Costillita de cerdo. Sí, costilla de cerdo. Lo que vamos a hacer es aromatizar el recipiente donde luego vamos a cocinar nuestras lentejas. Ah, listo. Y ahí va chorizo. Chorizo. Oígame, mire ese chorizo ahí como se ve la buena pierna, la cebochita junca. Más adelante hacemos unos chorizos expresa acá en la sartén por el mago. Bueno, un momentico los embutimos. Qué bueno. Con un molino de esos bonitos que usted tiene. Cuando usted quiera volver lo hacemos. ¿Listo? Claro que sí. Entonces lo que estamos haciendo acá, como les decía, era aromatizar el recipiente donde luego vamos a cocinar nuestras lentejas. Ahora usted me va a retirar el chorizo con mucho cuidado y lo vamos a reservar. Chef, le hago una pregunta. Las lentejitas, ¿solamente el chorizo? ¿La costilla la dejo? Sí, la costilla la vamos a dejar ahí para que nos suelte todo su sabor. Bueno, las lentejitas hay que ponerlas a remojar. Las lentejas las ponemos a remojar, pero en realidad es un plato demasiado rápido. Con dos o tres horas que las pongamos a remojar y en lo posible, de acuerdo a su gusto, intentemos dejar la cascarita que tiene. Y no necesitamos pitadora, ¿cierto? Eso, no necesitamos pitadora. Ahora, como lo vamos a hacer acá, tal cual, en 10, 15 minuticos tenemos lentejas. Y recuerden ese cuento bíblico de las lentejas, ¿cierto? Yo les dije, él siempre viene con historia. ¿Cómo es que es el tema de las lentejas y la Biblia? Imagínense que estaba Esaú y Jacob, que eran hermanos, mellizos, por cierto. Entonces ellos... Ahí tienen las lentejas. Aquí tenemos las lentejas y vamos a agregarlas ya a nuestra olla. Cucharita de palo, bien chévere. Eso, para que mezclemos, vean esa belleza. Estaban crudas. Sí, estaban crudas. Acá le vamos a agregar la papa. Miri, era que todo lo tenemos ahí. Listo. Listo. Vamos a agregarle la zanahoria. Ahorita me sigues contando el tema de Esaú y... Esaú y Jacob, hijos de Isaac y Rebeca, ¿cierto? Entonces, como Esaú, al ser mellizo, pero él salió primero, entonces era el primogénito, resulta que necesitaba negociar con Jacob su progenitura y lo cambió por un plato de lentejas. Esaú llega, ve que Jacob está haciendo una cazuela de lentejas. Ajá. Está haciendo una cazuela de lentejas. Venga, usted quede mayor, pero las lentejas para mí. Ajá, eso. Usted quede mayor, reciba toda nuestra herencia. Agüita. Agüita, sí. Tiene que estar caliente ahí, preferiblemente. Sí, tiene que estar caliente. Y entonces, en total, fue que cambió su progenitura por un plato de lentejas, por una cazuela de lentejas con costilla de almohada. Eso no nos tocó a nosotros. ¿Cómo era de bueno entonces? Eso no le tocó a ustedes, los jóvenes, estaba Jesucristo muy pequeñito. La lenteja es un plato legendario, ¿cierto? Vamos a ir fritando el tocino para enseguida acompañarla. Bueno, entonces contémosle a la gente, ¿tiene algún proceso previo? ¿Esto es tocino barriguero? Ah, bueno, es tocino barriguero. Lo que hicimos es que le vamos a dar una cocción en dos tiempos para que nos quede así crocantico, tostadito, la cáscara. Entonces, ahí ya tiene una fritura más o menos a unos 60, 65 grados. Y lo que vamos a hacer es a fuego alto darle la segunda fritura para que nos quede bien tostadito. Bueno, entonces aquí sí voy a esperar a que caliente bien, bien, bien el aceite. Eso, a que caliente bien y lo agregamos. ¿Le pones algo? ¿Sal, pimienta o algo? Al gusto, sal, al gusto o si quieres se la echan después de que se la aplican. Ah, sí, a esa le falta. A esa le falta. A esa le falta, entonces yo creo que nos podemos ir a la pausa. Vayan haciendo un hogadito, ¿cierto? Vamos adelantando un hogado como lo hemos hecho en anteriores programas. No vamos a olvidar el aceite achotado. Listo, entonces, aceite achotado. Hay varias formas de hacer el aceite achotado. ¿Tengo el achote en semillas? El achote en semillas lo llevamos a fuego bajo en el aceite, luego le damos un choque licuadora, tamizamos y ya lo almacenamos y le agregamos más aceite si lo vemos muy concentrado. Y para el hogado agregamos el aceite achotado, una parte de cebolla de rama, media parte de cebolla de huevo, pero la vamos a tener reservada para luego agregarla y que nos quede crocantica. Y tres partes de tomate, súper sencillo. Una parte de cebolla de rama, tres partes de tomate maduro y media parte con relación a la cebolla de huevo que se la agregamos a lo último para que nos quede esa crocantica. El fuego en el hogado. Sal y pimienta al gusto. El fuego en el hogado. Bajito, que se nos haga por expansión, que se nos mezclen esos sabores, esos aromas. Y que tenemos ahogadito. Yo digo que el tema del aceite achotado, en todas partes deberíamos manejar nuestro aceite achotado. Incluso ya las marcas, ahora que hay como este boom, este despertar bonito de nuestra cocina colombiana, deberían estar pensando en sacar ya ese aceite. Deberían de sacarlo comercialmente, aunque es muy fácil hacerlo y todos lo deberíamos utilizar. Y con la ayuda de ese aceite achotado y la zanahoria no necesitamos ni color ni nada de esas cosas químicas que ahora tenemos en el mercado. Esta pausa es muy cortica, volvemos con el chef Dani Bastidas, con sus historias, con los ingredientes, con este encuentro tan rico que es siempre la sartén por el mango y esta cazuela de lentejas con costilla ahumada en segunditos. Ok, volvimos y aquí ya, caliente el chicharrón, caliente el aceite y sabe el chicharrón para allá. Ok, y quieto, quieto, ¿mejor taparlo o qué? No, yo creo que ahí no nos va a volar. No nos contenemos. Usted no hizo la oración para que eso no volara. ¿Cómo es la oración para que no huele el chicharrón? Ya la voy a hacer porque es mental, no la podemos publicar. Bueno, miren esta hermosura, esto es otra parte, como que esto es patrimonio gastronómico. Sí, eso fue inventado por la NASA, es definitivamente un utensilio en barro en el cual podemos asar o calentar nuestras arepas. La famosa callada. Hecho en una vereda, un team del municipio de Buritica. Saludos allá a toda esa gente hermosa que cocina deliciosa aún en utensilios de barro. Miren, aún que este regalo me lo hizo usted en una temporada. Y excelente que no la ha dejado quebrada. No, ¿qué? Lo atesoro. Y no se imagina cuando vienen aquí esos chefs pinchados. Sí, les encanta. Les fascina, siempre emplatan en este. Vuelve abajo siempre, volver abajo, a cocinar abajo. Se pone al fuego, ¿cierto? Eso, sí, al fuego directo. Esa la curamos con panela derretida, ¿recuerda? Ajá. Sí, y entonces ya ahí puedes hacer lo que quieras. No, qué maravilla. Hasta crepes, yo creo que podemos hacer ahí. Aquel chicharrón me diría pegando ahí. Ese chicharrón va hermoso. Estas lentejas también. ¿Qué más le puso las lentejas chévere? Le vamos a agregar la papa criolla. Para que espese bien chévere. Espese, sí. Y recuerden lo que hablábamos del color, que se lo vamos a dar con un puré de zanahoria. ¿Ese cómo lo hizo? Este, fácil, cocinamos la zanahoria, apenas esté blanda, la licuamos en un poquito de agua y sale. Y ya está. Y eso es lo que le da el color y ayuda también como a calar la lentejita, ¿cierto? Y le vamos a agregar, por ahí teníamos salsa criolla, sí, a calar. Ya si usted las quiere bien espesitas o guisadas, entonces le puedes quitar la papa criolla, la papa capira y menos agua. Vea esa belleza. No, qué hermosura. Sería bueno que ahí las cámaras activaran la función de aroma. De olfato. Sí, para que hayan las casas, entonces. Oiga, yo creo que eso va a ser muy pronto, con esas cosas famosas de Metaverse. Con la tecnología, es cierto. Y entonces se van a burlar de nosotros, dice que se acuerdan cuando decían que ojalá. Que se nos hizo realidad. Aquí está, sí. ¿Ya lo saco? Sí, ya los puedo sacar. Ya los puedo sacar, listo. Ok, trabajo en equipo. Vea esa belleza, sí, muy bien. Y ya podemos apagar acá. ¿Quién se va a contener con ese chicharroncito? Eso. Y entonces mire, esto como empieza a tomar forma. Vea, qué delicia. Ustedes allá saquen papel y lápiz, devuelvan el video en YouTube. Vamos a tomar nota de los ingredientes. Y mañana, tarea para la casa. Lentejas. Hacer cazuela de lentejas con costilla ahumada. Bueno, hablemos de otro de los ingredientes que están aquí listos ya, preparaditos, pero que vas a usar para servir. ¿Qué es la carne molida? Sí, la carne en polvo y una gran diferencia con la carne molida. Exacto. Entonces, la carne molida es esa que cogemos y cocinamos en un poco de agua, con vegetales, con laurel, tomillo, orégano y luego molemos. Uy, vean ese chicharrón que delicioso. Y entonces luego molemos y ella nos queda húmeda. Esa sería la carne molida, ¿cierto? La carne en polvo es la que freímos o asamos para deshidratar y luego la dejamos enfriar y la molemos y nos queda así, en polvo. Entonces, primero se frita y después se muele. O se asa y después se muele. La idea es quitarle la humedad de la carne y que nos quede así en polvo. La molida también la podemos llevar a un sartén o al horno y la deshidratamos y también nos queda en polvo, pero me parece que es más proceso. Listo, Che. Y entonces allá tenemos el plátano maduro, que ya previamente lo partimos en cubitos y lo freímos. También tenemos el hogar, vamos a agregarle a esto hogar. ¿Te pasó de este? O salsa criolla. Sí, este repetimos que es una parte de cebolla de rama por tres partes de tomate. De tomate. Media parte de cebolla cabezona. Que reservamos, cebolla cabezona que reservamos y se la agregamos a lo último para que no se nos cocine del todo. Como, ah, y esa sí es una belleza, mejor dicho. Ah, miren esta hermosura. Sí. Vean, cosas ricas. La arepita así gordita. Así es. Para acompañar esta cazuela. Rico, puro maíz. Así es. Se siente, va para acá. La ponemos ahí, la vamos calentando, porque imagínense, esta gente ahora que les presentemos el producto y eso frío no aguanta, ¿cierto? No. Ellos allá se dan cuenta, no vaya a creer. Mira, yo estoy viendo que esto ya va estando. Sí, esto ya va estando, vean. Y entonces ya depende de qué tan espesa la quieren, la cantidad de agua que le agregamos. Aquí tenemos el chorizo, vamos a agregarle un poco de chorizo, acá también para que nos siga soltando su aroma y ahora ponemos otro poquito en el plato como tal. Chef, usted viene de Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Del occidente de Antioquia, claro que sí. Del occidente antioqueño. De Santa Fe de Antioquia y sus 19 municipios. Entonces, allá todos me recuerdan, me conocen como instructor de la institución más querida por los colombianos. Hemos enseñado y aprendido a cocinar de toda esta gente, porque no crea que uno se la sabe toda. Yo quería ir precisamente allá, porque el tema de tener contacto con los cocineros que no han pisado de pronto los salones de las universidades, pero sí han pisado todos los fogones del mundo, ¿sí o no? Y si han estado ahí frente a la estufa y llega un chef con toda la cátedra y todo, ¿cuáles han sido las principales enseñanzas, cree usted, de parte a parte? A ver, esto es nomás de simple y la gente diría, ¿cómo que es simple? A ver, la gente siempre ha cocinado, desde que se inventó el juego, desde que se descubrió el juego, siempre hemos cocinado. ¿Qué ha pasado? Que no hemos tenido la técnica. Sabemos que echamos primero el agua, después la costilla, después el hogado, pero entonces no sabemos que es una cocción por concentración, por expansión mixta y eso es lo que llegamos a hacer a las comunidades, hacer como ese intercambio de lo empírico y lo técnico para lograr mejores resultados de conservación, de sabor, de tiempo, de optimización de la cocina como tal. Y de esas recetas tradicionales que llevan a veces sus alumnos, sus alumnas a las aulas, ¿cuál es la que usted definitivamente ha dicho, no, es que esta es una receta que hay que conservar sí o sí siempre? Es hermoso, es hermoso el camino de la cocina porque pasa eso. Uno, le repito, uno no se las sabe todas y uno va a lugares donde hacen, por ejemplo, una preparación cabeza de gato en la costa, donde maceran el plátano, sancochado, verde, y lo mezclan con queso, con chicharrón, las marranitas en un patacón muy de Antioquia o muy conocido en Antioquia, llegamos y encerramos ese chicharrón así similar y hacemos como una empanadita pero redonda. Entonces, donde encontramos ese tipo de preparaciones y nos damos cuenta que la cocina es un mundo totalmente, es un mundo hermoso. Que poder ser cocinero. Sí, yo creo que uno se muere y vuelve a nacer y yo creo que volvería a ser cocinero. Yo también. Deme la cocina a mí. Que nos la dejen, ¿sí o no? Claro que sí. Y lo bueno es que ahí cabemos muchos. Esta pausa va a ser muy cortica, vamos a darle tiempo a que las lentejas, miren ustedes la carita que va teniendo, ya la papita criolla va soltando y ya se está espesando muy, muy rico y prácticamente el chef muy juicioso vino y trajo todo listo hoy, pero preparen arroz blanco, partan el aguacatico, pongan la mesa, porque ya volvemos. Uy, gracias a Arepas. La Sartén por el Mambo Este es un programa donde los comerciales son deliciosos, porque yo aprovecho y pruebo todo. Digo que ese chicharrón está la locura. Entonces acuérdense, porcionan el chicharrón así en cubitos, lo ponen en aceite tibio, tibiecito, o sea cuando el chef dijo 60 grados. Sí, más o menos 60 grados, cuando el aceite apenas nos va a empezar a calentar, echamos el tocino y lo dejamos así a juego bajo unos 10 minuticos, luego lo retiramos, subimos el juego y apenas esté a alta temperatura y si agregamos nuestros chicharrones y por eso es que nos da esa textura que usted puede ver allá. Increíble. Bueno, acá a estas lentes solo les hace falta la bendición, el cilantro, recuerden que cuando huele a cilantro es que ya el almuerzo va estando, o a taja de plátano maduro, eso es siempre, aquí en Antioquia al menos, cilantro, ya estuvo el almuerzo, que delicia. Entonces vean esta belleza, como nos empezó a coger color, aroma. Y viste el alboroto que hay acá, todo el mundo está pero emocionado con las lentejas. Menos mal traemos lentejas para todos. Sí, rinden. Qué agujo. Qué ricura. Este es otro comercial, pero bueno, aguanta. Aquí veo que tienes todo para servir y atención pues a esto, porque esto va a ser una una cazuela de lentejas muy rico. Eso. Entonces allá tenemos el aguacate, el arroz, ese sería el tocino, barriguero, salsa criolla, plátano maduro, carne en polvo y vamos a echarle maicito. Listo. Eso. Y le vamos a poner el maicito. Y entonces. Para servir este producto legendario, muy familiar de los frisoles. Total. Pertenece a la familia de las leguminosas, también es producido en vaina. La ventaja es que la lentejita, bueno, por un lado es económica, por otro lado también es muy saludable porque no genera ese efecto que a veces los frijoles a algunas personas puede generarle en el colon esa inflamación, digamos, o esa molestia. Sí. Entonces son sanas, son económicas, rinden un montón o no, mejor dicho. Vamos a servir entonces. Entonces vamos a echar las lentejas, ya esto lo podemos poner en bajo. Qué ricura. Esto es como hacer fiesta en la cocina, ¿sí o no? Usted va ensamblando el resto allá. Voy, entonces, arrocito, la voltereta. Sí, eso, así, eso, y déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí, no me los arandee. Entonces en estas negritas se va a poner como los acompañantes. Eso, qué bien. El chicharrón que es lo que más... Póngale chorizo porque si no, no, no lo perdonarían. Ah, no. ¿Y dónde está el chorizo? Ah, bueno. Recuerda que lo sofreímos para que esto nos cogiera el aroma de todos los ingredientes. Se están cayendo por acá. Listo. Aguacate. Que no falte el aguacate, el maíz. Todo. Y que cada quien lo complete. Sí, que cada quien coma a su gusto. Esto también ha sido muy de las casas y de cada quien. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá le ponía bananito. Sí. Siempre acompañaba las lentejas con banano. Ah, incluso se lo puede poner verde para que le espese. Estas... Ya. Estas el mío. Suya, sí. Eso es para usted y todo el resto de televidentes. ¿Qué es esta delicia? Las arepas. Ajá. Azahitas en Cayana, vean esa belleza. Bueno, chef, si a usted lo quieren encontrar, si lo quieren ubicar, clases. No más de fácil. ¿Qué hacen? De Bastidas Cocina. De Bastidas Cocina. Así me encuentran en las redes, o si no, que vayan a Santa Fe de Antioquia. Nos vemos en la colonia. Que siempre está por allá. Claro que sí, por allá nos vemos para que nos comamos esta cocina regional y típica. Y nunca nos falte, por favor, esa leguminosa de la abundancia, las lentejas. ¡Qué belleza! Recuerdan cuando se las tiran en diciembre, el 31, por abuelo, para que no nos falte la comida el resto del año. Ahí tienen, ahí tienen sus lentejas. Y ahí abajo en las redes, en vez de Me Gusta, vamos a esperar ese montón de besos que nos den y nos pidan nuevas preparaciones. Ay, sí, que cojan esta receta a piquitos, que nos comenten cómo les va, cómo les quedó la receta, que etiqueten al chef como de Bastidas, que etiqueten, por supuesto, también a la sartén por el mango. La sartén por el mango, que nos visiten mucho, que nos refieran, vean eso cómo queda de bonito. Y vamos a ponerle un poquito de cilantro encima de ese arroz. Y ya, María, pues, hombre. ¿Qué más, qué más, qué más vamos a necesitar? Sí, un poquito de cilantro sobre el arroz. ¡Eso! ¡Qué bien! Ah, no, 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 no. Ahí tienen para que se entretengan con esa belleza. ¡Qué espectáculo! Deliciosa receta la de hoy, un almuerzo rico, completo, lleno además de historia, de tradición. Claro que sí. Súper bonito. De técnica, ahí tienen toda la técnica. Mire que solo en 15 minutos terminamos las lentejas. Bueno, porque usted traía mucha cosa adelantada, pero en realidad, pues, hay que hacer el chicharroncito, el plátano, recomendaciones solamente ya como de, en las casas, primero frían el plátano y en ese mismo aceite pueden freír el chicharrón, no al revés. ¿Cierto? Eso. Primero, vamos por esos laditos, bueno, los maicitos están fáciles, el aguacate, el hogado lo pueden guardar bien rico y mañana hacer un calentado de lentejas. Claro que sí, recuerden tomar nota y mañana la tarea para la casa es hacer cazuela de lentejas con costilla ahumada. Y el examen nos lo tienen que traer y nosotros lo calificamos acá. Claro que sí. Y ahí en las redes pongan todos sus comentarios y resolvemos todas sus dudas, claro que sí. Claro que sí, nos encuentran como la Sartén por el Mango, a mí me encuentran como Lucero Vilches Cocina, en los canales de YouTube de Teleantioquia y en el mío ponemos siempre la repetición de los programas. Y bueno, a brillar en la cocina y al chef Dani Bastidas, gracias, de verdad, lo máximo. Gracias. Chao. Por el mango, la Sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí y mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la Sartén por el mango, la Sartén por el mango.